¿Qué es el sistema mecánico ciego? De nuestros estados psicoanímicos, afectivos, emocionales, espirituales. Entonces digo, vale la pena aclarar esto porque en el instituto abordamos al consultante en forma integral. Sabiendo que la persona es una unidad, por supuesto indivisible, somática, psíquica y espiritual. Y que lo que pasa en una dimensión va a incidir de un modo o de otro en la otra. Entonces, ese estado emocional, ese estado muchas veces incluso de estrés, tiene que ser acompañado. Tiene que ser acompañado el consultante en su sanación que no es solamente orgánica, depende de todo su estado de vida existencial, diríamos. Y sobre todo desde la logoterapia que trabajamos la dimensión espiritual. Es decir, y para decirlo más concretamente, cuando se aproxima la primer consulta, tras el impacto diagnóstico oncológico, lo primero por supuesto es temor, angustia, una cantidad enorme de sentimientos negativos. Pero inmediatamente después viene lo positivo. Es decir, tras la conciencia de finitud, viene la conciencia sobre la propia vida. Y ahí es donde intervengo. Buscar, como se hace en el instituto, así como se potencia lo sano, antes bien que solo combatir lo enfermo a través de la medicación, también en mi misión, trato de potenciar todo lo sano que hay en el individuo, en el sujeto, con su familia incluido, el entorno familiar laboral, para poder justamente darle todas las herramientas, hacer que se potencie todo aquello que tiene, que está quizás latente, que quizás estuvo dormido en su vida previa a este diagnóstico oncológico, que es como un sacudón, como un cachetazo, donde se comienza a cuestionar el sentido existencial de su vida y donde uno apela, por mi parte, a sus valores, a sus ideales, al amor, que de hecho es el gran motor. Es decir, si tiene un por qué vivir, obviamente va también a manejar de otra manera los tratamientos agresivos, invasivos, como es la quimioterapia, la radioterapia. Es decir, convencido, que eso significa logoterapia, de que cuando el individuo conoce el sentido existencial de su vida, todos los cómo y todas las dificultades y trabas y enfermedades y situaciones límites, las va a manejar de otra manera, las va a vivir de otra manera, convencidos también en mi escuela que no es tanto lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. Esto lo llamamos valores actitudinales, que es donde concentro mi trabajo. Es decir, descubrir que lo sano en la persona es muchísimo más que lo enfermo y sacarla, diríamos, de ese anclamiento en la problemática del cáncer y mostrar que justamente, así como viene, puede superarse también situaciones de enfermedad a través de potenciar todo lo sano y todo lo que es el objetivo en su vida. Entonces, este acompañamiento, diríamos, sobre todo, diéndole no solo psicoanímico, sino sobre todo espiritual, que de eso se ocupa la logoterapia, es un complemento y también es parte, diríamos, por qué no, de este tratamiento que es integral y no solo de punto de vista orgánico. Gracias.